La Cámara de Diputados eligió la madrugada de este viernes a la primera mujer en la presidencia del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadej Zavala. Ciudadana electa por insaculación, Guadalupe Tadej Zavala, para el cargo de consejera presidenta. Se trató de una sesión inédita, donde se puso en práctica, también por vez primera, la mecánica de insaculación. En un estricto proceso de sorteo, que fue vigilado por 463 diputados ante la ausencia de Movimiento Ciudadano, se procedió a firmar, doblar y luego insertar las boletas en una tómbola transparente que giró al menos 10 veces hasta sacar el sobre con los nombres de... Jorge Montaño Ventura, Ciudadana insaculada, Rita Bel López Vences, Arturo Castillo Loza. Antes, los grupos parlamentarios concidieron en el papel del poder legislativo al hacer uso de sus atribuciones para elegir a los consejeros electorales. Sobre todo, cumplimos con la obligación que tenemos como diputados de que si no hubo un acuerdo, insaculemos y hoy haya consejeras y consejeros del INE. Las consejeras y consejeros que salgan de la insaculación realizada de frente a esta soberanía tendrán toda la legalidad, toda la legitimidad y todo el respaldo de este órgano soberano para conducir los procesos electorales, particularmente los presidenciales de 2024. Movimiento Ciudadano se manifestó en contra de este proceso y se retiró. Es parte del procedimiento para llegar a lo que se discute en el pleno, pero no sustituye al pleno. No podemos abdicar de que lo que se elija mediante insaculación sea ratificado por dos terceras partes del pleno. El presidente instruyó dar conocimiento de este trámite al Instituto Nacional Electoral y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La sesión concluyó a las 2 de la mañana con 45 minutos. Con imágenes de Daniel Reyes, con uno, David Galván.